Ya, pero prefiero de modelo De, de modelo, osea, ¿cuál es? Wow, 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 está ahí de dios, eh Oh, tío, se me va a la mira Punto caliente disputado Vale, uno muerto, el punto Punto caliente disputado Punto caliente asegurado No sé cuál es el siguiente punto, no sé qué me va a hacer Punto caliente identificado Vale, ahí abajo y arriba, osea, hay mucha people, vale, osea Cuidado cuando entréis Marte, cuidado, que también hay arriba Te ha avisado Ahí está, ahí en todos fuertes Ahora, 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 entrad, entrad todos Entrad todos Oh, ahí es que entrad todos Punto caliente asegurado Cuidado Cuidado Se ha sacado por arriba Viene para arriba, viene para arriba Nada Siguiente punto, siguiente punto Pasada siguiente Pasada siguiente Pasada siguiente, pasada siguiente Punto caliente disputado Contra, entra, entra Entra, entra Vale, venga, venga, vale Vale, venga, matalo, matalo El jugador es el tuyo El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Buah, nada, nada, nada Buenas salvar Hay otro más ahí Arriba, arriba, arriba Esta arriba, esta arriba Las cajas, tiene las cajas Las cajas No, no, no Nada Vale, ahora este punto lo tenemos que defender al máximo Nada Si es que, madre mía Madre mía En este momento En este momento me voy a botar punto caliente Vale, doble, doble, doble Vale, lo vacía, lo vacía Hay otro, hay otro, hay otro Tu, a ver, el Giri por favor Macho Joder, el Giri macho, pero que estaba haciendo Equipante Siguiente punto donde es Siguiente punto donde es Siguiente punto donde es Punto caliente disputado ¿En viola o en nieve? No, ha secado no es Vale, ese me dio, es un viola Viola, vienen, vienen, vienen El enemigo ha capturado el punto caliente Nada, 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 nada Hay que intentar entrar Punto caliente disputado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Vale, ahora si, ahora si, venga va chavales Siguiente es en secado o en nieve En nieve hay punto No, viene, viene, viene Viene por el túnel, viene por el túnel No, ya lo he capturado No, ya lo he capturado Nada, viene, no, nada Nada, chavales, se puede remontar eh No, vamos, vamos, ya para ese lado Ya están, ya están, ya están Entra dentro Nada, es muy bueno Viene, viene uno, viene uno Piña, piña, piña Están tirando piña, están tirando piña Viene por aquí Entra, entra Cuidado que están petando Voy a petar aquí yo Arriba, arriba, entrao, entrao Zona de túnel, están toques Están golpes, chavales Son disparos, nada Siguiente 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 cual es Siguiente cual era Siguiente es aquí, vale Voy para el siguiente No, 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 no Siguiente es aquí Hay otro, hay uno ya No, no, no Esponja Entro por detrás, no por detrás Punto caliente disputado Vale, vale, viene, 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 viene Está arriba, está arriba, está arriba Arriba, arriba Punto caliente disputado Dentro, 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 dentro Hay otro, hay otro Vale, dos, 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 dos dentro, dos dentro Dos en punto Punto caliente disputado Venga, va, va, chavales, que se remonta esto Punto caliente controlado Vale, entran, entran, entran Entran, entran El enemigo ha capturado el punto caliente Nada, han entrado, han entrado Al siguiente, siguiente punto Siguiente punto Punto caliente Sí, 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 dejadles esos puntos Dejadles esos puntos Dejadles esos puntos Entrada a la casa, pilla posiciones Pilla posiciones Martullo, martullo Vale, buenas a Han entrado, han entrado Vale, hay, hay, hay Mi casa, o sea, la casa la tenemos que tomar completamente Si no No la liamos Vale Punto caliente disputado Buena esa, Mart Muy buena esa Vale, buena Yo, 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 yo Ya subo, ya subo Ha entrado Cuidado, ha tirado, ha tirado Me ha tirado, pilla Vale, sigue tirando, pilla Sigue tirando, sigue tirando, pilla O sea, vale, que le vamos ganando, vamos ganando Ha tirado, pilla, ha tirado, pilla Sí, sí, vamos ganando, vamos ganando Ya am éstas Por ahí, Mark Muerto, 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 muerto Vale, vale, va a entrar por ventana Va a entrar por ventana, eso por último Por, por puerta, por ventana Por, por ventana, por ventana ha entrado Vale, siguiente es. Siguiente punto, siguiente punto Red ¿siguiente, cuál es? Vale, siguientes en medio, siguientes en medio Siguiente en violapse Siguiente en violapse Vamos a hacer violapse, voy a hacer violapse Vale, sí, arriba Arriba, arriba, arriba Mirad en esquinas Mirad por las esquinas Muy bien ahí en esquinas Vale, buena esa Buena esa Buena esa Puto, vamos Venga, va, va Vale, va, va Vale, toma un pu... Vale, ha entrado, ha entrado Ahí dos, ahí dos, ahí dos Vale, buena esa Bueno, esa había otro, había otro, había otro, eh Cuidado bombardeo, cuidado bombardeo Cuidado que han tirado bombardeo Salid de ahí, salid de ahí Sal del punto, sal del punto Viene por el lab Viene por el lab Vale, vale, vale Vale, vale, está en el pombo Hay uno, hay uno, solamente hay uno, vamos Hay otro Vale, 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 muerto Vamos Muerto, 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 viene otro Ahí está, ahí está, muerto, muerto también Vale Vale Voy para el lab, voy para el lab Hay uno en el suelo, hay uno en el suelo Ahí, buena esa Venga, hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar Corre, tenemos que disputar un poco Vale, disputar Vale, 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 con disputar ganamos Vamos, disputar 10 segundos Disputar 10 segundos Vamos, vamos Hemos ganado Vamos, hemos ganado Putos, vamos Vale, hay que disputar un poco más Vale, ya está, ya está, ya hemos ganado Ya no nos remontas, vamos Ya, ya está, ya hemos ganado, hemos ganado Ya no nos remontas, vamos Joder Vale Madre mía, estaba aquí remontada Vale, es que remontada, ya está, ya está, hemos ganado Vale El enemigo ha capturado el punto caliente Que, que eran Buah Vamos Vamos Madre mía Parece imposible, eh Parece imposible Muy buena Vale 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 Es muy buena esa Buena partida Buena partida Vamos Vamos